Por medio de su página en Facebook, Radio Sinaí dio a conocer la afectación que tuvieron en sus equipos y muestran en imágenes los daños. Según indican, este martes 3 de septiembre en la noche, una sobrecarga eléctrica ajena a su control alcanzó las instalaciones de la emisora, provocando un serio y profundo daño en la instalación y equipos. Agradecemos a Dios por la vida de nuestros colaboradores Denis Leiva y Lucas Alvarado, quienes por su gracia resultaron ilesos de este delicado percance. Rogamos a todos ustedes, querida familia Sinaí, comprender los esfuerzos que ahora realizamos por restablecer lo antes posible nuestra programación, indica la publicación. Por ello, instan a la población a colaborarles. Los interesados pueden sumarse con donativos al 88 88 10 39 a nombre de Temporalidades Diócesis de San Isidro, por medio del sistema SIMPE.